lápiz perla este yo yo quiero dar el precio de ese yo creo que me acuerdo a ver 95 95 95 de este tenemos tres modelos diferentes tres modelos diferentes va a jaleña ya me está despostillando la cámara tenemos este multicolor en 195 195 con 50 piezas 50 piezas pero bien en tonos hoy está bien chido si está muy padre vale hoy está bueno y mira cómo se ve la presentación se ve muy cute a ver qué más tenemos tenemos también dúo dúo lápiz ya se va a agotar también pero en estos días va a llegar más resurtido no tenemos en 135 135 pesitos el hola amigos cómo están espero se encuentren muy bien los saludos amigo el chant y bienvenidos un vídeo más en este su canal de que hablar y qué creen hermanitos estoy bastante contento porque estamos en la nueva sucursal de papelería cristi la verdad es que está súper en corto llegar te voy a dar los datos perdón del número de local y todo pero sí te quiero decir que estamos aquí en lo que es mesones 123 también te voy a enseñar cómo llegar para que pues no te me vayas a perder recuerda que los metros más cercanos posiblemente es el zócalo o pino suárez la verdad es que está súper chido porque aquí van implementando mercancía nueva y recuerda que aquí en cristi todo es 100% original que hasta el final comenzamos y cheque manda pues obviamente estamos aquí en la calle de mesones recuerda que estamos casi en la esquina con lo que es pino suárez aquí a la derecha vas a salir al metro zócalo sale y de este lado vas a salir al metro pino suárez te vamos a enseñar la segunda sucursal de lo que es papelería cristi bandilla para que te pongas abusado aquí si estamos en lo que es la plaza de mesones número 123 como referencia pues solamente está 128 y lo único que tenemos que hacer es introducirnos a esta parte de la plaza te voy a enseñar la parte por pino suárez pero ahorita estamos entrando por la calle de mesones sale aquí lo que tenemos que hacer es identificar las escaleras verdad vamos a dejarlo allí en las escaleras para poderte enseñar la otra parte para entrar al final de cuentas lo único que tienes que hacer es exactamente lo mismo que es ubicar las escaleras eléctricas recuerda que aquí por esta entrada damos la vuelta a la derecha y obviamente esto lo que estás viendo aquí es la escalera eléctrica y de frente está la entrada o la salida de lo que es pino suárez banda sale una vez no como ves le agarramos de corrido para que vean que no hay truco que no hay falla no vamos a cortar el vídeo para que te pongas abusado y obviamente veas que no hay maña sale para todos los que los me llegan a confundir recuerda que aquí en el canal siempre tratamos de dejarte las cosas más claras sale miren aquí es la avenida de pino suárez pandilla sale de aquel lado está el metro pino suárez y de este lado sales al metro zócalo aquí está la esquina de mesones entonces vas a entrar por mesones 123 esta es la entrada o la salida de pino suárez y aquí está pues también súper fácil porque en cualquiera de las dos chocas con la escalera va que va aquí la vez de frente prácticamente para que ya la abordes y del otro lado la vez de un costado no brendita así es aquel local vamos al 42 22 venga si hay ahora sí que reforzamos porque la en el vídeo anterior ya nos andamos patrapeando están aquí nos subimos esperamos a que nos lleve con calma se toman una agüita yo no brenda así es y una vez que ya subimos amigos para dónde vamos a dar vuelta brenda hacia la izquierda hacia la izquierda de las escaleras a la izquierda salí vale y nuevamente topas y a la izquierda y vas a ver la segunda escalera va que va entonces aquí la abordamos como referencia vemos la flor que ya está medio marchita no le echaron agua pero pues obviamente este es el camino ahorita que topemos aquí no hay pierde porque vamos a topar luego luego una ligera vuelta a la derecha y luego luego a la izquierda cuando ya sale vénganse miren aquí ligeramente a la derecha y aquí pasando esta bardita a la izquierda y luego luego los vas a identificar aquí esta papelería cristi y chequen amigos pues obviamente ya que llegaste aquí a la zona de papelería cristi en el local l 42 lo único que tenemos que hacer es irnos por el pasillo cuando ya sale de este lado vámonos pues ahora sí que de volón ping pong viene nuestra amiga brendita aquí al lado de nosotros qué número de locales aquí brendita no tiene no tiene número todavía ahorita te vamos a dar posadamente cómo llegar pero es prácticamente si mira saliendo del pasillito y aquí es el nuevo local de papelería cristi pandilla sale así es como lo vas a identificar mira de este lado obviamente pues aquí vas a poder ver los globitos y toda la onda este es el nuevo localito de papelería cristi aquí es donde se va a llevar a cabo el vídeo pero te estamos grabando tarde ya cuando la aglomeración de la gente ya bajó porque si era como muy complicado grabarte aquí amigos se va a canalizar a todos los clientes de la rampita porque ya saben que es una zona muy estrecha y obviamente también para que se reduzcan los tiempos de atención salí vale entonces de ahí los van a traer para acá es exactamente lo mismo papelería cristi es una sucursal más entonces recuerda que ya son tres sucursales las de papelería cristi y pues aquí 100% original vamos a comenzar con este vídeo subenganse lápiz perla este yo 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 quiero dar el precio de ese yo creo que me acuerdo a ver 95 ya me estoy quedando aquí 95 95 de este tenemos tres modelos diferentes tres modelos diferentes va ájale mira ya me está despostillando la cámara tenemos este multicolor en 195 195 con 50 piezas 50 piezas en el tono hoy está bien chido sí está muy padre vale pues está bueno eh mira cómo se ve la presentación se ve muy se ve muy cute a ver qué más tenemos tenemos también dúo dúo lápiz dúo ese ya se va a agotar también pero en estos días va a llegar más este resurtido no este dúo lo tenemos en 135 135 pesitos el dúo obviamente que con 50 piezas no te preocupes en estos días va a estar llegando muchísima merca va a estar el resurtido también al 100 y también algo importante es que lo llegan luego a veces a tener en las otras sucursales no entonces que pregunten no pregunten cuando vengan pregunta venga de una vez nos echamos esto de acá abajo la salina de barra tenemos a 750 750 y qué te parece si una vez nos aventamos todo esto para que terminamos aquí ya nos vamos a enseñarles lo que voy muy bien tenemos abaco chico en 70 pesos el paquete con 5 tenemos abaco grande en 120 con 5 para los que no sabemos contar tenemos este clip en 65 la docena viene con 12 cajitas 12 cajitas va a mirar que encuentro un color de un pan a cierto este lo tenemos en 165 es madera negra madera negra viene con 24 piezas y aparte este es de estuche de metal no de metal ok tenemos big mediano en negra roja y azul está en 33 pesos tenemos 15 y esta la tenemos en 34 pesos con 12 piezas ok tenemos azul fino 36 en 36 pesitos y la mediano la mediano la tenemos en 32 y la paper con 12 piezas con 12 piezas tenemos factis original exacto la de pudientes que traía goma de goma barata de goma barata de la marca pen max es mi gajo goma barata de impacto es este este a la calidad de nada que chulada en 48 con 60 y también tenemos goma factis de la s60 no se quería quedar atrás y ya sacaron con personaje con dibujos y todo éste venían este de color está pequeñita hace tiempo y ahorita ya bien así no sé que siempre existió Esta siempre ha existido Pero nosotros no la manejábamos Yo la voy conociendo aquí contigo Yo nada más conocía la grande y la chica La grande y mediana Esta es pequeña Esta está en 110 con 60 piezas A ver esta que anda Esta es gomita blanca Las gomitadoras Igual mi gajón Esta en 42 pesos Y trae 48 piezas 48 piezas Tenemos esta de color De color En esta tenemos dos modelos Que es chica y mediana Chica y mediana Esta la tenemos en 55 con 60 piezas Y la mediana está al mismo precio Y trae 30 piezas 30 piezas Tenemos Marco Pelican Esta la tenemos en 88 con 20 piezas Esta también es muy buena Y es mi gajón Ok, ok De aquí tenemos Paco de 24 Igual son colores Este la tenemos en 46 pesos Y 46 pesos ¿Y cómo lo sacas? Sacapuntas tenemos este En 70 pesos con 36 piezas Viene con depósito Órale, va Tenemos en 85 con 100 En el económico Pero es trae Ajá Y es muy bueno Y también hay Mappet Bueno, la marca está buena Mappet la tenemos en 78 Y viene con 25 piezas Y hay uno que es más depurientes Ajá Pero ese ahorita no tengo precio Mira Este de acá Apenas me van a llegar los precios Si este le tienes catálogo Bueno, ahorita por la temporada está cañón Pero este si te interesa Manda mensajito para que te den el precio Porque son productos que van llegando ¿Vale? Entonces para que no te me vayas a enojar Y obviamente de aquí El azor que es marcatextos Ajá Este lo tenemos en 75 con 12 piezas ¿Y los magistral? Magistral está en 190 con 12 Igual puede ser surtido de un solo color Surtido rico Venga Tenemos magistral pastel y básico Pastel y básico ¿Ya cómo? En 70 cualquiera de risas ¿Ya cómo los panzoncitos? Este lo tenemos en 110 con 12 Va hasta el corrector Y el de cinta lo tenemos en 210 con 12 Cinta de aislar Venga ¿Y este el broche? Tenemos broche Este lo tenemos en 35 con 50 piezas ¿35? No manches, es muy barato ¿Y a cómo acá el corrector económico? Este pastel lo tenemos en 60 Y viene con 12 piezas Ajá Bájale Y tenemos este de 12 piezas en 55 En 55 Venga ya ¿Cómo lo demás? Aquí tenemos pluma borrable Pluma borrable A ver Tenemos este modelito Ajá Tenemos este Ajá Y tenemos este ¿Qué, qué, 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 qué? Estas las tenemos en 28 pesos con 12 piezas 28 pesos con 12 piezas No manches Me llegaron sacapuntas de figuritas Y hago corajes cada que escucho los precios Jajaja Mira, si conozco ¿Cómo no los conocían? A ver A ver ¿Ve a cómo? Estos los tenemos a 11 pesos ¿11, varos? Ajá 11 pesitos Ah, están muy bonitos Son kawaii, ¿va? Ajá Este marca textos lo tenemos en 65 y trae 36 piezas Ajá Este ya tenemos la crayola Es la que habíamos enseñado hace rato Ajá Como los Este lunita trae 36 piezas Órale, ya son de lunita Ajá Dos lunitas Venga Este lo tenemos en... ¿En cuánto? ¿En cuánto? 55 55 pesitos el lunita Vale, el plumoncito Tenemos lapicero de puntillas Ajá En 125 con 24 piezas Tenemos del 5 y del 7 Venga ¿Y a cómo lo de al lado qué es? Mira, este es gomita retráctil ¿Gomita retráctil? No, no, este... Intercambiando Ah, ah, ya sé Como los lapiceros Ajá A los que le vas quitando las puntillas Sí, repuestos Este la tenemos en... 75 con 36 Uy, ese existe desde los tiempos ancestrales Sí, ¿verdad? Y sigue siendo firme aquí Ahorita nos llegó este La guachi Ajá Pa' que guachen Este lo tenemos en 30 pesos En 30 pesos ¿Y a cómo haces para lavar los trases? No Ah, tú es que eso Este es borrador para pisar Ah, perdón Pensé que era fibra Dije Este lo tenemos en... Ah, jale que le entraron a la jarciería O a los artículos de limpieza, ¿no? ¿En cuánto es ese? En 45 con 5 O sea, el paquetito así como lo tomaste Ajá, paquete de 5 45 baros 45 pesos Va ¿Hay algo que falta aquí abajito? De este lado tenemos alfabetos A ver Bueno, no sé cómo van de llegar Acaban de llegar los alfabetos Mira, tenemos llavero de tablas a 12 pesos Ajá Alfabeto tenemos chico y tenemos grande ¿Y a cómo? El chico está en 60 Ajá Y el grande está en 95 Va ¿Y la cinta para pegar el chamaco a la dos? La cinta la tenemos a 6 pesos ¿Y los protectores de acá? Este protector lo tenemos en 25 el ciento ¿De este lado qué tenemos, Brendita? Mira, de este lado hay fuego flexible de la marca Shelly Ajá Ese lo tenemos en 40 pesos 40 baros Venga Y es todo lo que tenemos ahí arriba, ¿no? Exactamente Todo eso que estás viendo ahí, mira Todo eso y parte de aquí abajo Aunque también hay otras marcas Mira, déjame hacerte aquí el alejamiento Ay, ya está, me dio hipo, Brenda ¿Y este de aquí es el qué, Koala? Ajá Ese es plástico Ajá Ese es el tradicional Ajá, ese lo tenemos en 20 pesos Este era el que yo usaba, era el chido Sí, a nuestros tiempos Exactamente Aparte no había otro De hecho La verdad Comprabas un, este, un compadre Y no manches, eran bien caros O sea, bien carísimos Entonces, no ¿Y este es qué onda? Ese barrilito lo tenemos en 70 pesos ¿70 baros? Va Tenemos ese mape Ajá Es el de completo Ajá Ese está en 95 Va ¿Y a cómo el que sustituye la chancla de la jefa? Ese flexible sin compás lo tenemos a 13 A 13 ¿Y el de arriba? El de arriba lo tenemos en 75 Ajá, ¿y este? Este lo tenemos en 35 pesos Igual es plástico 35 Venga, ¿y a cómo los colorcitos? Acuarelas Las acuarelas Esta acuarela pequeña está a 7 pesos Y esta la tenemos a 9 pesos 9 pesos ¿Y la cinta? Ese es maskin Es maskin Ajá Bueno, es cinta maskin Cinta maskin Cinta maskin ¿Y a cómo? Mira, este Es para que se masquen el inglés Este lo tenemos en 15 15 baros Tenemos este en 22 Ajá Y este lo tenemos en 25 Orale, oye Y de esos son este portagafete, ¿verdad? Viene con su yoyito Está en 80 pesos con 10 piezas Ajá, ojalá Está con yoyo y todo Ajá Y de una vez a cabo Terminamos con los Este lado Si ya estamos aquí encarrados Ya aquí hay plumones y todo Mira, este plumín es doble punta Tenemos de 12 Y tenemos de 24 Ajá Este lo tenemos en 22 pesos 22 pesos Ajá Ok Con 12 piezas Tenemos de 24 En 44 Tenemos este de 48 En 88 Ajá Ah, tenemos 36 y 48 ¿Y el precio? Este lo tenemos en 66 Y 88 Y 88 Ajá Chequen amigos Pues solamente también van llegando acá Los de los lentecitos Así como el Chanti Amigos Este producto ya les he dado precio En los otros videos Pero ahorita va llegando nuevo Y al parecer Al parecer No me crean el chisme Pero creo que bajó de precio Entonces ya nada más Hay que confirmar En cuánto quedó Y al igual llegaron Otras versiones de plumines Si son plumines ¿Verdad, Verna? Que también llegaron Bastante económicos Entonces La verdad es que Se van a sorprender con el precio No lo tenemos ahorita a la mano Lo que sí sabemos Es que están Súper económicos Y pues nuevamente La cinta que ya habíamos visto Sale Y aquí tenemos plumines Plumines Tenemos acrílico Ajá Este lo tenemos En veinticinco Es tono pastel Tono pasteloso Igual te pinta en toda superficie Ok Tenemos este En veinte pesos Veinte varos Su punta viene gruesa Ajá Tenemos este Ok A ver Este está muy bueno Este lo tenemos En veinte pesos Veinte varitos Tenemos este Que viene con sellito En la parte de abajo Ajá Este lo tenemos En veinte pesos También Órale Con sellito Y todo La verdad es que aquí Vas a encontrar Para todos los bolsillos Vas a encontrar Un proveedor Cien por ciento confiable Te va a surtir A ti que necesitas menudeo Y a ti que necesitas mayoreo Pero recuerda que aquí Todo es mayoreo El mayoreo es a partir De tres piezas iguales O seis diferentes De toda la tienda Es mixto Vale Para que te pongas trucha 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 Estamos aquí en Lo que es mesones Sale Si se te complica Llegar aquí a esta sucursal Llegas a la de la rampita Y de la rampita Te pueden canalizar por acá Si se te complica Llegar a la de la rampita Y te es más fácil Llegar al L42 de mesones Tu llegas al L42 de mesones Y ya te traen para acá Que prácticamente está A unos diez pas Vale Que tenemos aquí Tenemos marcador de pizarrón Este lo tenemos en Sesenta y cinco Con veinticuatro piezas Y ya viene surtido Venga Este que se podría decir Que es como económico Ajá Es económico Venga Muy económico Sí la verdad Sí está muy chido Pero muy funcional Ahora continuamos Con los compadres ¿No? Ajá Este lo tenemos En dieciocho pesos El de metal Y plástico Lo tenemos en diez pesos No manches Bien barato Y este de a doce Este lo tenemos De a doce Mira aquí está Porque todavía está El del tito Y que hicimos ¡Eh! ¡Qué obole! No está muy caro No es cierto Sí está a doce pesos Doce pesitos Van a dar La verdad es que están Súper chidos Y obviamente también Este de acá me parece Que era de veintiocho ¿No? Veintiocho pesitos Están en treinta ¿De treinta? Porque son metálicos Ajá Metálico y acrílico Ah ok Estos están en treinta Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Ahí está la bonita aclaración ¿Sale? Bonita aclaración Y también tenemos Las reglas solas Sí mira Tenemos marca Trine Esta es flexible Ajá La tenemos en Seis cincuenta Sí Tenemos esta económica Cuatro pesos No manches Bien barata Y estas de aquí Son las tijeras A ver Las barrilito Tenemos barrilito Dieciséis pesos Estas de acá Tenemos esta Nos llegó barata Seis pesos Tenemos de la marca Indra Ocho Y tenemos esta económica Este está a cuatro pesos Cuatro pesos ¿Y la Mappet? Tenemos Mappet En catorce pesos En catorce pesos Y la de punta La tenemos a doce La de pollero Venga ya ¿Cómo se hace? Tenemos plumita de figura En veinte pesos En 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 A ver Venga En cuarenta y cinco Yo sé que tú siempre Avientas la casa Por la ventana Pero Espérate No andes exagerando Cuarenta y cinco Con veinte piezas Cuarenta y cinco Con veinte piezas Ahí está la buena aclaración Y obviamente También acá están Los Baco ¿En cuánto? El clip El estándar Lo tenemos en Ciento quince Los alivarios Que ya te dimos precio Y obviamente Este ¿Qué es? Este es Giz blanco En cuarenta y cinco Con cinco Y el de color Está en cuarenta y ocho Yo tengo unos vecinos Que siempre andan bien Giz ¿Ya cómo los tumbaburros? Mira Tenemos Básico Que es de primero a tercero Ok Este lo tenemos En cuarenta y siete Va Tenemos este Que es de cuarto Ajá A sexto Lo tenemos En sesenta y tres Sesenta y tres Tenemos este Que es secundaria Ajá Está en ochenta y tres Pesos Y para volverme Bilingüe Y tenemos Este es Español inglés Está en Cincuenta y tres Ok Eh Qué obole Y eso que apenas lo vi ¿Y ese qué onda? Este es dúo Lápiz y rojo Lo tenemos En treinta y tres Tenemos bicolor Al mismo precio Ajá Y tenemos rojo Carmin Rojo Carmin Al mismo precio Treinta y tres Pesos Con doce piezas Los bofis Tenemos bicolor grueso En sesenta y cinco Ajá Con doce Tenemos lápiz Jumbo Ajá Este lo tenemos En treinta y cinco Pesos Con seis piezas Venga Tenemos este Permanente Doble punta Viene gruesa Y delgada Ajá Este lo tenemos En veintidós Pesos Veintidós pesitos Ajá Ok En tinta negra Y creo que trae Unos de De colores Ajá Un rojo y en azul Rojo y azul Vienen dos más Ok Exactamente ¿Y a cómo los adhesivos? Mira tenemos Dipson Ajá Este es original Exacto Lo tenemos en ciento sesenta Con treinta piezas Ok Tenemos mediano En dos ochenta y cinco Con veinte Ajá Y tenemos Jumbo en dos cuarenta Con doce Venga Y los Tenemos marca Frit Exacto En este tenemos el pequeñito En ciento cinco Con doce Ok ¿Ahorita nada más hay pequeñito O también hay Jumbo? También manejamos mediano En doscientos Ah pues aquí está Y Jumbo en ciento cincuenta Este es el Jumbo Ajá Este es Jumbo Este trae solo cinco piezas Porque es original Sí Y el mediano Cinco por tres quince En treinta pesitos Está súper bien Porque es el Jumbo Y el medianito Igual Está en doscientos Con doce piezas ¿De aquí qué tenemos Bendita? Mira aquí tenemos Lápiz de Kuromi Ajá Este lo tenemos De diferentes modelos Ajá Este viene Así Son cuatro modelos Diferentes En cincuenta y cinco Pesas ¿Cincuenta y cinco Pesas? Ajá Cualquier modelo Órale Súper bien Son cincuenta piezas Con cincuenta piezas Cada bote Cada bote Y trae su sacapuntas ¿Va? Con sacapuntas Venga Pues vamos a entrar Aquí a las cintas ¿Qué onda de a cómo? Mira tenemos esta En treinta y ocho Pesos Con seis piezas Ajá Esta apenas va llegando Amigos Entonces también Si tú quieres saber El precio Porfa Ahí ya sea que lo verifiques Cuando vengas Y te van a dar Pues solamente el costo ¿A cómo los plumones Los mapetzillos? Mira Tenemos el de El grandotote Ah el de treinta y seis Piezas El de treinta y seis Piezas Mira aquí vas a encontrar De treinta y seis Vas a encontrar De doce El de veinticuatro Ahorita ya te vamos a dar Precios Los está aquí verificando Brenda Mira el de treinta y seis Lo tenemos en ciento veinte Ajá El de veinticuatro Lo tenemos en ¿En cuánto? En setenta y ocho Setenta y ocho Y este de doce Lo tenemos en treinta y nueve Venga Y hay un montón de artículos Obviamente Y a ver ¿A cómo las acuarelas? Mira esta acuarela La tenemos a doce pesos Con dieciséis piezas Venga ¿Y a cómo? Tenemos de la marca Pelican En catorce pesos ¿Y estos? Este es marca Este es borrable Ajá Este te borra Con tu comita Ajá Lo tenemos en veinte pesos Veinte pesos Tenemos pluma de jet Ajá En catorce pesos Ajá Esta lotería pequeña Doce y tenemos también La grande En quince pesos Venga De aquí nos faltan La Tenemos el cute mágico En ochenta y cinco Ay está bien cute Igual es plumín Tenemos pistola de silicón Ajá Es de la marca Trine En treinta y siete pesos ¿Los pelicanes son como los que vimos? No Plumín pelican No Vimos colores Colores ¿Verdad? Ay ese es plumín ¿Ese de a cómo? Ese lo tenemos en cuarenta Venga ¿Y a cómo el payaso? Tenemos globo del siete En cincuenta y cinco Y el del nueve En sesenta y ocho Órale Con cien piezas Y lotería Ahí está el valiente ¿A cómo los? ¿Qué son? Ah este es sacapuntas ¿A cómo los? ¿Qué son? Estos los tenemos En doce pesos ¿Y a cómo el foamy? El foamy moldeable Lo tenemos en diez pesos ¿Cuál es? Tenemos silicón de barra En ciento cinco el kilo Ajá Tenemos hoja para carpeta Ajá En treinta y cinco pesos Órale Y también tienen las carpetas Sí también ¿Sale? A ver esas que onda Mira este es sobre Con Emojis ¿No? Pues sí ¿no? Prácticamente Este es sobre de botón De botón Ah Este lo tenemos en cuarenta y cinco La docena Cuarenta y cinco la docena Y obviamente pues este es de proté Ajá A ver cuál, 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 cuál El kilo al mismo precio Cuarenta y cinco con doce Cuarenta y cinco con doce Este al mismo precio Ok Una de los dos Tenemos también A ver qué pasa este Este es protector de esa Como el que vimos ¿no? Este de aquí Ajá Venga Las play doh La play doh la tenemos en sesenta y cinco ¿El Con cuatro? El sterbrook La tenemos en dos Setenta con catorce Tenemos post-tip Ajá Este está en noventa y cinco con doce Y los Sacapuntas de metal En veinticinco Tenemos el sencillo Ahorita nos llegó sencillo Órale A mamá Este lo tenemos en veinticinco pesos Y los mapita Ajá Ah perro Era nada más que chulada Era nada más ¿De a cómo? Este está en noventa y ocho El paquete con cinco Noventa y ocho el paquete con cinco ¿Y las colalocas? A mí Esa tenemos tradicional goterito Ajá Este está en ciento cuarenta y cinco con diez Ajá Y tenemos la brocha en ciento cuarenta con ocho piezas Ok ¿Y a cómo el despachador? El despachador de Yura lo tenemos en veinte pesos Veinte pesos ¿El silicón? Tenemos el silicón pequeño está en ciento treinta con veinticuatro Y tenemos mediano en ciento cincuenta con doce Venga y de aquí nos saltamos a las pirinolas Ajá Tenemos esta en cuarenta y cinco pesos y el dado lo tenemos al mismo precio Órale ¿Y esos que son este marcatextos? Ajá Este es marcatextos en veintiocho pesos ¿Y las gomas? Gomitas esas las tenemos a ocho ¿A ocho cualquiera? Cualquier modelo te vale igual Órale ¿Y las acuarelas? Tenemos acuarela de veintiún pastillas en veintidós pesos ¿Y los super tips? Super tips en setenta y nueve Setenta y nueve los super tips son de doce Te voy a hacer el zoom para que los veas Cien por ciento originales ¿Sale? Cien por ciento originales Vamos a hacer aquí el zoom de los correctores ¿Ya cómo? A ese lo tenemos a dieciocho pesos con seis piezas ¿Y el super tips de pastel? Lo tenemos en ciento veinte ¿Y a cómo los plumones? A ese de pizarrón de cuatro lo tenemos a once pesos ¿Y los marcatextos de aquí? Marcatextos doble lo tenemos en veinte Tenemos este marcatextos que es sellito y efecto estrella en dieciséis pesos Tenemos mini engrapadora Tono pastel en trece Aquí tenemos marcatextos de figurita en veinticinco Ok Y tenemos este en dieciocho pesos En dieciocho pesos, ¿ya cómo la feria? Esa la tenemos en quince La marmaja La ficha al mismo precio Órale, va, va, va Y de este lado pues el mero billetuco, ¿no? Ándale, ese está en cuarenta y ocho la docena Cuarenta y ocho la docena Y arriba tenemos los dedales ¿A cómo los dedales? Ese dedal está en treinta y dos Tenemos tres números diferentes ¿Y estos qué son estos de aquí? Esa es lentejuela, está en diez pesos Lentejuela en diez Y la que sigue es la hoja de parra ¿Cuál? ¿Esta de aquí? Ajá Hoja de parra, ¿en cuánto? Esa la tenemos en veinte pesos ¿Y toda la diamantina? La diamantina de un solo color está a ocho Ajá, a ocho Y la que viene surtida, esta la tenemos a diez y está en doce pesos Órale, ¿y las estrellas? Esa estrellita la tenemos en quince y aquí nos dejamos anilina, esta la tenemos en quince pesos ¿Anilina? Anilina Ok, ¿y los imanes? Imanes tenemos diferentes tamaños Diferentes tamaños, ok Tenemos este pequeñito en veintidós Ajá Tenemos el que le sigue, este está en veinticinco, veintiocho y treinta y dos Ok Tenemos este Ajá Este está en quince Ajá Tenemos un pequeño en quince, este está en dieciocho y este grande lo tenemos en veintidós Órale, ¿y las tachuelas? Estas tachuelitas están en veintidós pesos ¿Y las barras? Tenemos válvulas en dieciocho pesos y navaja igual en dieciocho Venga, ¿y el qué es? ¿Tangram? El tangram, este lo tenemos en veinte ¿Estos plumones son diferentes? Este es marcador de agua Marcador de agua Ajá, este lo tenemos en veinticinco pesos Tenemos manecilla en veinte pesos Ajá Y aquí tenemos línea Sharpie Línea Sharpie, ok Tenemos mirado Ajá Este lo tenemos en doscientos cincuenta con setenta y dos piezas Ok Tenemos Sharpie sencillo en ciento sesenta con catorce piezas y el doble lo tenemos en dos veinte Ok Tenemos marcador de agua Ajá Marcador de agua, venga Ahora estamos verificando el precio para que lo chequen Pero te voy a decir que también están los Indra, pero ya tenemos precio, ¿no? Ciento cuarenta con dos piezas Ciento cuarenta, a ver Y acá están los... Y tenemos económico en cincuenta pesos con doce piezas Ok Tenemos lápiz métrico que es el económico Ajá Este está en ciento cincuenta con cien piezas Del número dos Del número dos ¿Y la plastilina? Plastilina de cajita la tenemos en cien pesos con diez piezas Cien pesos con diez piezas, venga Y también tenemos la parte de lo que son los abatelenguas Pero antes de enseñártelos yo quiero enseñarte esto de aquí Estas son etiquetas adhesivas, ¿no? ¿Qué onda con esto de a cómo? Ya se le anda atorando el chicle a Brenda En dieciséis pesos cualquier tamaño Tenemos para precios y tenemos igual para ahorita los que les piden para las fibras Para los datos Datos Para los datos, ok ¿Cuál quieren? ¿Cuánto? En dieciséis pesos Dieciséis pesos Y obviamente también tenemos aquí el abatelenguas, miren esto ¿Ya cómo el abatelenguas? Ese lo tenemos en sesenta y cinco el kilo El kilo, venga ¡Ájale! Y aquí tenemos pues solamente los cuadernitos ¿Qué onda con eso? Tenemos escribe Este lo tenemos en diecisiete por caja Ajá, diecisiete por caja ¿Cuántas piezas trae la caja? Trae treinta y seis piezas y quedan seiscientos dos Ok Tenemos hoja blanca Hoja blanca Esta la tenemos en sesenta En sesenta En paquete de quinientas Ok, recuerda La caja de quinientos ochenta Ah, ok, ¿y cuál? ¿La hoja? La hoja Ah, ájale ¿Y este qué onda? ¿Tenemos precio ahorita? Ahorita no, no Ahorita les damos el precio Lo están verificando Pero chequense esto Ah, ya me trabé Recuerda que hay cuadro chico, cuadro grande, raya y blanco, ¿no? ¿Es la única forma que estás manejando el profesional? Sí, por las profesiones Ok Venga, las carpetas Tenemos carpetas de diferentes colores en cuarenta pesos Cuarenta pesitos Órale, súper bien Tenemos folder Foldercito En ciento ochenta y cinco con cien piezas Con cien piezas Cien treinta y cinco Cien treinta y cinco Pero no, ahí está la buena aclaración ¿Sale? Tenemos crepe de diferentes tonos Crepe de diferentes tonos Este lo tenemos en cuarenta y tres pesos Tenemos contact Ajá Con veinte metros en cien pesos Contact para contar ¿No? Mira, este tenemos jurets Ajá Este lo tenemos en sesenta y cinco En sesenta y cinco Con diez Y tenemos el pequeñito Que viene con diez piezas Ajá Ese lo tenemos en cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Y tenemos la bolsa Ajá Esa viene con cincuenta piezas en sesenta y cinco pesos Sesenta pesos Sesenta y cinco pesos Este lo tenemos a dieciocho pesos Este es el económico El económico Venga Tenemos jurets de color En diez pesos Ajá Tenemos ule planchado En cien pesos Con treinta metros Con treinta metros Ok, ok, ok Está muy bueno ya para forrar Ajá Tenemos ciplor Bueno, este Ajá Está en ochenta y cinco La docena Ok Ahí tenemos esta tablita Ajá Esta la tenemos a trece pesos Trece pesitos Venga Pues la verdad es que Tiene un montón de artículos Van llegando muchísimos más Y obviamente recuerda Que este es el nuevo localito Lo van a estar atascando muchísimo más Ahorita ya está en función Ya está abierto Para que tú vengas por tus Eh Útiles Por tu abastecimiento Obviamente para que le inviertas Recuerda que aquí hay Precios Pues la verdad muchísimo más baratos Que en cualquier otro lado Sobre todo Porque aquí sí es original Amigos Si tú te preguntas ¿Por qué el Chanty solo graba aquí? Porque es el único lado Donde hay original ¿Sale? No se graba otro lado Por eso mismo Por esa es la situación Y aparte de todo Porque los precios Son los más bajos ¿Sale? ¿Vale? Entonces Ya nada más nos faltó El precio de este Que ahorita no está a la mano Pero pues obviamente Si lo podemos ver Te lo vamos a conseguir Y nuevamente te digo Que estamos aquí en mesones Si tú no sabes llegar Se te complica llegar a la rampita Llega al L42 De mesones 123 Sabes que estamos en el segundo piso Los horarios son de lunes a domingo De 10 de la mañana A 6 de la tarde ¿Verdad? Ahorita por temporada ¿No? Y pues bueno Así es como se va llegando Al final del video Pandilla La verdad es que aquí vas a encontrar Todo original ¡Córrele! Y bien amigos Pues así vamos llegando Al final de este video Para que se den una idea De todo lo que puedes encontrar Aquí en Papel Y ya Cristi La verdad amigos Es que me gusta mucho Venir aquí Porque siempre Encontramos novedad Encontramos precios Y sobre todo Que son marcas originales Aquí no te engañan amigos Eso yo te los digo así Aquí no te engañan Aquí te dicen lo que sale Ten un poquito de paciencia Para los envíos Porque está la aglomeración Muy fuerte Entonces Obviamente Hay muchísimos pedidos Yo te recomiendo Que te descuelgues Seas del interior O seas de aquí De la Ciudad de México Si están tus posibilidades Venir es mejor Porque vas a poder Pues llevarte tu mercancía Al momento ¿Sale? Compártanos bien Suscribirse Denle me gusta al video Para que más gente Nos pueda ver Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!